Mira, Chapulín, el chiste es que Romieta se dé cuenta de que estoy yo aquí afuera para decirle mis versos más románticas. Lo importante es primero que ella sepa que estás afuera. Oh, dale, va. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero... Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, llorar y llorar. Díaz... 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 Llorar... Díaz... Díaz... Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es... ¡Llorar! ¡Sí, llorar! ¡Llorar! ¡Sí, llorar!